¡Hola! ¿Os acordáis de este vídeo? Voy a contaros una historia terrible. Esta mujer, a la que llamaremos Maripilli para proteger su identidad, coge nieve fresca de su terraza, la compacta e intenta fundirla con su mechero. Maripilli ignora que la cantidad de energía necesaria para fundir hielo es enorme y que la poca que se funde con su mecherito acaba absorbida por capilaridad. Maripilli también ignora que la combustión de butano con un mechero es incompleta como podemos apreciar gracias a la llama amarilla, lo que va a crear hollín que se pegará al hielo. Maripilli podría haber llegado a la conclusión de que ignora ciertos principios básicos de física y química y que necesita ayuda para resolver este enigma. En lugar de ello, Maripilli dictamina que... Esto es puro plástico. Y nos siguen engañando con todo. Maripilli es subnormal. No seas como Maripilli. Bueno, pues cuando hice el vídeo lo primero fue obviamente que unos cuantos ridículos pusieron comentarios del tipo ¡No te muestras nada, solo mentirices! Cualquier persona normal en este caso hubiese dicho ¡Mierda, tienen razón! Así que quise hacer un vídeo explicándoos exactamente lo que estaba ocurriendo y que pudieseis ver en pantalla, aquí, tal y como estáis viendo este vídeo, lo que ocurre con la nieve. El problema fue que, obviamente, el año en que quise hacer eso estaba viviendo en la única región de Francia en la que no nevó. Pero da la casualidad de que ahora mismo sí está nevando. Está nevando a hierro. Hay nieve por todas partes. Así que voy a aprovechar antes de que se funda para hacer este vídeo. Va a ser un poco más improvisado de lo que hubiese querido hacerlo, pero creo que os va a gustar. ¡Una puta mierda! Así que, en este vídeo, te voy a demostrar todo lo que dije en el vídeo sobre Maripilli. Astrofriki. Soy un genio hablándole a un micro cubierto por una bufanda. Así que lo primero será ir a buscar nieve. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí tenemos nuestra nieve Y un cacharro vacío para poder tirar Todo lo que vayamos usando Empecemos Espera, espera, antes de empezar ¿Qué te pasa? Este es básicamente tu episodio de Navidad, ¿verdad? Sí Pues ya sabes lo que toca No, 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 no No, otra vez no ¡Claro que sí! ¿Pero por qué? Vale Ya está, contento Aún no le he quitado la etiqueta No, aún no le he quitado la etiqueta Date con un canto a los dientes de que no lo he devuelto Además, para Navidad ya tenéis aquí al rero En fin, démosle caña Las primeras de las afirmaciones que Maripilli hacía en el vídeo Era Que si cogíamos nieve La comprimíamos Mi novia me va a matar En una buena bola como esta Y que la quemábamos Se producía hollín Cosa que no está ocurriendo ¿Y por qué no está ocurriendo? Bueno, esto nos lleva a otro punto del vídeo Expliqué que la combustión del mechero era mala Este mechero Aunque su llama sea amarilla Tiene una combustión mucho más eficaz Como podéis ver Básicamente Es un lanzallamas Entonces No llega a producir hollín Sino que Funde perfectamente la nieve Como podéis ver Aquí Ah, perfecto Me acabo de quedar sin gas F cuadrado Vale, he encontrado un mechero clásico Así que volvamos a nuestro experimento Cogemos nuestra bola de nieve Cogemos nuestro mecherito de mierda Y efectivamente Con nuestro mecherito de mierda Se forma hollín Pero ¿Es este hollín producido por la nieve? Pues Como habéis visto con este otro No El hollín es producido Por una combustión Mala De parte de este mechero Que no quema De manera eficiente Y de hecho Efectivamente Huele a plástico quemado Pero esto es muy fácil de comprobar Con esto Esto se llama cuchillo El acero es conocido por no quemarse Así que vamos a quemarlo con un mechero A ver qué ocurre Esto lo habéis hecho todos en casa En algún momento Todo el mundo ha quemado un mechero Por un cuchillo Por una razón u otra Y cuando lo quemamos Veis Que aparece hollín Y que huele a plástico quemado Me parece extremadamente raro Que un cuchillo De acero Huele a plástico quemado ¿Será que el olor no viene del cuchillo? Otra de las afirmaciones Que se hacían en el vídeo Y para esto voy a coger Una bola nueva Es Que la nieve no se fundía Que no caía agua Y yo os expliqué Que esto era debido A la capacidad de la nieve Para absorber La nieve son básicamente Cristales de hielo ¿De acuerdo? Cristales de hielo Juntos unos a otros Y cuando lo comprimimos Lo que hacemos es reducir El espacio entre ellos Pero Esto está lleno de espacios de aire Esto básicamente es una esponja Aquí tenéis Medio litro de agua Y vamos a echarle agua A esto A ver cuándo empieza a gotear Agua normal Agua del grifo Y Aún aguanta más Aún aguanta Ahora Quiero que os deis cuenta De que a esa bolita de nieve Le han hecho falta Básicamente 50 mililitros De agua 50 mililitros De agua ¿Sabéis cuánta agua Compone esta bola de nieve? Pues no mucho más de eso Vale ¿Qué más se decía en el vídeo? Ah sí También dije que el agua Podía directamente Evaporarse Pasar De Sólido A gas Y esto es algo Que ocurre efectivamente ¿Vale? No lo veis forzosamente Aquí Mientras estoy fundiendo esto Pero hay una parte Que se está vaporizando Y esto ¿Por qué es? El agua son moléculas Moleculas independientes Que están más o menos juntas En el hielo es lo mismo Son simplemente moléculas Que están juntas Eh... Vosotros habéis visto Por ejemplo Cuando calentáis agua El agua no está a 100 grados O sea Cuando tú das un baño El agua no está a 100 grados Y sin embargo Hay evaporación ¿Por qué? Porque hay moléculas de agua De manera independiente Que sí Están a 100 grados Y otras que estarán A 20 o a 10 ¿Y esto a qué es debido? A que la temperatura Que nosotros medimos Cuando ponemos un termómetro En el agua Es la temperatura Media Del agua No la temperatura De cada molécula independiente Es igual que aquí Aquí ahora mismo Hay agua Que está A... Menos un grado Otra que está A 0 grados Y otra que estará A 2 o 3 grados Pero la temperatura media Es 0 O menos 1 No sé Otra de las afirmaciones Que se os hice en el vídeo Es que el cambio de estado De pasar de hielo De sólido A líquido Era extremadamente energético Es algo que necesitaba De mucha energía Y esto lo voy a demostrar Con agua hirviendo Vale Dos vasos de nieve Con la misma cantidad Desgraciadamente No he puesto a grabar la cámara Porque soy gilipollas Básicamente Los dos vasos Tenían la misma cantidad De nieve ¿Vale? Nieve compactada En este la nieve Sigue estado sólido Y en este la he fundido Pero asegurándome De que la temperatura Obviamente Como soy gilipollas No he pensado Que mi querido termómetro No tendría más pilas F al cubo Y que mi termómetro de cocina Ha desaparecido No sé dónde está Así que no os puedo Realmente medir La temperatura De ambos vasos Pero de verdad Haced el experimento en casa Es súper simple Muy fácil de hacer Agua a cero grados Y hielo a cero grados Solamente Respetad las cantidades Volúmenes Iguales de ambos líquidos Así que básicamente Aquí tenéis dos vasos Uno con nieve El otro con agua A cero grado Ve que tiene incluso Los trozos de hielo Y ahora lo que vamos a hacer Es añadirle Una cantidad equivalente De agua hirviendo Entendemos que está Bastante caliente ¿Verdad? Así que básicamente Vamos a echar agua En este vaso Esta cantidad ¿Vale? No más Básicamente Poco más de Un dedo gordo Sí Un dedo gordo mío Básicamente ¿Vale? Se lo vamos a echar A este vaso Y rellenamos de nuevo Más o menos Misma cantidad Y se lo echamos A este vaso Y ahora veamos Qué es lo que ocurre Os recuerdo El agua está Básicamente A la misma temperatura En ambos casos Hielo a cero grados Y agua A cero grados Bueno pues Os puedo decir Que este agua Está fría ¿Vale? Está fría Realmente fría No ha llegado A calentárselo bastante Como para nada En realidad Os lo digo Está fría Mientras que este agua Sigue estando caliente Esto lo podéis comprobar En casa Podéis hacerlo vosotros mismos Un poquito de nieve Aquí se escapó una hoja Esto es prueba De que es natural Un poquito de nieve Fundís una de ellas Que el agua esté a cero grados O hacerlo con hielo Con un cubito de hielo Simplemente Un cubito de hielo A cero grados Y la misma cantidad de agua A cero grados Añadirle agua caliente Y ver la diferencia térmica Que hay entre ellos En resumidas cuentas No La nieve No es plástico La nieve es Agua Solidificada Y cuesta mucha energía Y mucho trabajo Convertir el agua solidificada En agua líquida Y no va a ser Con un mecherito así Que va realmente A lograr el efecto Si tienes la nieve Como esa aquí Que todavía no ha sido comprimida Si puedes calentarla Lo bastante Si sobre todo Si la calientas Desde la buena posición Si la puedes fundir ¿Veis? Porque aquí Lo que estamos haciendo Es fundirla Utilizando la corriente De aire caliente ascendente Sin embargo En cuanto a hacer La llama Mierda En cuanto a hacer Con la llama Y la meto Dentro De la nieve Impidiendo La combustión completa Ahí Si aparece allí Si ahora hago lo mismo Manteniendo el mechero A una cierta distancia Permitiendo la combustión completa Del butano Resulta Que la nieve Se funde Sin más problema Y sin dejar marcas negras En fin Espero que con esto Todo haya quedado explicado Y que no nos salgan más idiotas Diciendo Que la nieve es plástico Y si os sale algún idiota Diciendo que la nieve es plástico Enviadle este vídeo Levantad la vista al cielo Sed astrofrikis Y feliz navidad ¡Gracias!